La primera ministra británica Liz Truss anunció su dimisión como líder del partido conservador y dejará la jefatura del gobierno en cuanto se elija a su sucesor. Truss ha justificado su renuncia en que no había podido cumplir su mandato, una decisión que ya ha comunicado al rey Carlos III y que llega un día después de que asegurara ante los comunes que era una luchadora y que no pensaba abandonar el cargo. En los últimos días no había dejado de aumentar la presión de su partido y se habían multiplicado los llamados a que dejara el cargo apenas un mes y medio después de ganar las primeras del partido. Truss sucedió en el cargo a Boris Johnson quien dimitió en julio acorralado por una serie de escándalos.